4 de mayo del 2006 es una fecha triste para el equipo de los Tigres y su afición. Ese día el Club Libertad de Paraguay eliminó a la escuadra universitaria en cuartos de final de la Copa Libertadores en tanda de penaltis. Y ahora que Tigres está a punto de volver a participar en esta justa continental, en la ciudad se encuentra un sobreviviente de aquel cuadro guaraní. Se trata de Edgar Balbuena, quien actualmente es el capitán del equipo peruano Juan Aurich, rival de los felinos de este miércoles en el arranque de la fase de grupo de la Libertadores. En el 2006 tú tuviste la oportunidad de venir aquí a jugar en el estadio universitario. ¿Qué recuerdos tienes? Un recuerdo muy bonito. Vine a jugar con libertad, como saben ustedes contra Tigres. Bueno, nos fue bastante bien ese compromiso, creo que empatamos y para nosotros era un buen resultado, entonces definimos en Asunción. Tengo un lindo recuerdo de ese compromiso y bueno, espero que nos sea la agresión y que hagamos un buen partido también con Aurich, con este nuevo equipo mío y bueno, con la esperanza de hacer un buen partido. En ese mismo año en la vuelta Tigres va y los visita, los eliminan ustedes. Tú sabes qué es eliminar a Tigres. Ahora, ¿qué esperar en este equipo con el que estás tú siendo capitán? Nosotros tenemos un equipo bastante bueno, humilde, que pelea toda la pelota. Bueno, yo sé que todos los partidos son diferentes y aparte los Libertadores son otro compromiso, se juega de distintas formas, otra forma, más fuerte. Entonces, el Tigres también tiene distintos jugadores ahora de lo que era 2006, entonces yo también tengo un compañero que es distinto a lo que nosotros teníamos en Libertad. Nosotros en Libertad teníamos un buen equipo también, acá también. Entonces, es la ilusión a nosotros y mío también como capital y buscarle a mis compañeros que va a ser un lindo compromiso y nada, que hagamos un Libertad es único, lo más lindo que hay para nosotros, para todos los jugadores. Entonces, lo único que le digo a mis compañeros es que disfrute al máximo y bueno, esto es un fútbol que es donde todo el mundo ve, entonces que demuestre lo que saben hacer dentro del campo, con la gente linda que va a haber ahí dentro del estadio. Y nada, solamente eso, que disfruten y bueno, que hagamos lo que tenemos que hacer y que sea un lindo espectáculo y que gane el mejor. Ya para finalizar, ¿qué vamos a ver del curso en Outreach ahí en el estadio Universitario? No, vamos a ver, yo creo que van a ver un lindo espectáculo de toques, yo creo que hacen parte de ida y vuelta.